Vamos con los apuntes, vamos a terminarlos sobre el sistema solar. Apagó su micro, profe. Ya lo tienen, ya tienen el apunte, gracias, Jordan. Ya, profe. Listo. Bueno, ¿cuál de esos planetas? Bueno, no necesitamos ver el número del diámetro. Ya sabemos cuál es el más grande. ¿Cuál es el más grande? Júpiter. ¿Y cuál es el más pequeño? Venus. ¿Cuál es el diámetro de Venus? Mercurio. Mercurio es el más pequeño, ¿verdad? Bueno, vamos a ver algunas generalidades del sistema solar. ¿Cuál es el planeta que se le conoce como el planeta azul? La Tierra. ¿La Tierra? Tierra, Tierra. La Tierra, sí es. Aquí donde tenemos la Tierra, vamos a colocar. No, no me va a caber nada de eso, profe. Si no les cabe aquí. Bueno, vamos a poner nada más planeta azul. Creo que borré algo. No. Ay. Este, hay a un ladito del planeta, en algún espacio que tengan. Yo lo voy a colocar acá, porque acá es donde tengo espacio. Tal vez usted tenga espacio, pero bien, yo no tengo nada de espacio. Creo que... Escríbelo aparte. Creo que afuera de mi casa estaba sonando la marimba. Sí. Y me dijo, gusta apoyar con la marimba. Y dije, ah, ahorita vengo y después... Ah, no, es que ando en clase. Y después, ya, que me jodí. Bueno, la Tierra es el planeta azul. Sí, por eso. ¿Por qué creen que se le llame planeta azul? No, 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 no. Yo soy hombre. ¿Por qué tiene más agua que Tierra? ¿Por qué, perdón? Porque tiene más agua que Tierra. Porque la mayoría es azul. Desde el espacio, nuestro planeta se ve azul. Porque es más agua, efectivamente. Bueno. Júpiter es el planeta más grande. No tengo nada de espacio. 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 ¿Cuál de ellos es el planeta que se le conoce como planeta rojo? Marte, Saturno Marte, Marte, Saturno Saturno A los planetas que se les conoce como nuestro nombre también les voy a poner donde está su nombre como por ejemplo Marte te voy a poner entre paréntesis planeta rojo Ándale Marte es conocido como planeta rojo Marte es más grande que más joven y menos ¿Cómo, Waldir? Marte es más grande que Mercurio y Venus Es más grande que Mercurio pero es menor que Venus porque el diámetro de Venus es 12.104 y el de Marte es de 6.000 Porque se ve lejos, ¿no, profe? ¿Cómo se ve lejos? Ah, está chiquito aquí Sí, así lo dice, buen chiquito pero no Ok, ¿cuál de ellos se le conoce como el planeta más bello? ¿Saturno? ¿De hermoso? ¿Saturno? ¿Saturno? ¿Qué es Saturno? ¿El Júpiter? El Júpiter Es Saturno, el planeta más bello ¿Saturno? ¿Saturno es conocido como el planeta más bello? Saturno, así es Así se escribe bello, ¿eh? Bello de belleza Bello, bello Y si un planeta choca con otro, el primero choca Neptuno con Urano Los dos se chocaron y nos lleva a todos como que explotan No sé, ¿qué pasaría? Seguro que sí se desintegra O no sé, depende de la velocidad a la que vayan Bueno, ¿cuál es el planeta más frío? Este, Neptuno Neptuno, Neptuno 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 ¿Por qué será el planeta más frío? Porque está más lejos del sol Porque está lejos del sol, profe Porque está lejos del sol Con eso ya soy de paraíso y de eternidad ¿Por qué? Porque aquí estamos sin calor Pero no hay vida pues O sea, es tan frío que no puede haber vida Necesitamos el planeta más frío Y por último El planeta Que tiene gran parte líquida La Tierra Venus 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 La Tierra tiene muchísima agua Mercurio Uranus 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 La Tierra La Tierra efectivamente tiene mucha agua Aparte de la Tierra ¿Cuál de ellos creen que... Uranus 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 también Uranus también Uranus ¿Cómo van a ser sus anillos de hielo sin agua? ¿Cómo van a ser sus anillos de hielo sin agua? Fíjense que... Sí tiene anillos Urano Profe, Urano sí tiene anillos Ayer lo investigué en Google Y sí tiene anillos Busqué en Google Y sí tiene anillos Profe, poco se acaso ya Profe, sí es que a veces cuando... Cuando este... Urano está inclinado No se le mira este... El anillo ¿Si vieron cómo se llama su anillo? No Yo no De compromiso No, no es ese... Me pase No es anillo de compromisos ni de bodas Pero se lo voy a gustar Se llama Epsilon Bueno, así lo han nombrado El anillo de Urano Y por último ¿Cuál es el... Está súper fácil este ¿Cuál es el planeta más cercano al Sol? Mercurio 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 Este... Si lo juntamos con la Tierra Ya pues nos unimos Ok Creo que hay vida interior a la vez, ¿eh? ¿Dónde? Y bueno, esta información es muy importante que ustedes la tengan ¿Listos? ¿Puedo quitar? ¿Listos? ¿Puedo quitar? No 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 Bueno, si ya terminaste Ve a tu libro de Activa y Construye Página 344 Página 344 Lee la instrucción y realiza los ejercicios Y en un momentito más voy a pedirles Que me compartan sus respuestas Rodrigo, si me ayudas con tu micrófono, mi amor Por favor ¿Puedo quitar esto ya? Todavía no, profe Ok Profe, ¿qué estamos haciendo? Terminando los apuntes de ayer Ah, ya Es que mi computadora se puso loca en mi hijo También se te revela tu computadora Hasta ahorita Activa, ¿qué? Activa y Construye Página 344 ¿Listo? Ah, no Ahí está Bien Dice, relacionan las colinas con una línea y se van a corresponder ¿Qué significa equinoccio? Es lo que ustedes tienen que buscar ¿Cuál de esas corresponderá a equinoccio? Únelo con lo que tú consideres, Jorge Y ahorita compartimos respuestas Yo, espiritualmente, yo no sé qué es el equinoccio Por eso Es 344 El del Venus no hay, ¿verdad? No Por de Venus ¿Función? Ah Mercurio, Tierra, Marte, Zúbiter, Saturno, Uranio y Neptuno Ya acabé, profe Listo No, ya acabé, lo del cuaderno Lo del cuaderno Ok Página 344 Creo que no estoy seguro con el de equinoccio y el solsticio ¿Te faltan esos dos? En el de solsticio Creo que sí estoy seguro Página 344 Página 344 Página 344 Donde los Reyes Solales se encuentran en el mismo pleno del cuadro Todos los seis días y las noches tienen una relación similar Ok Únelo Jorge Con Con quien tú consideres Y ahorita vemos si estamos bien Profe, yo Yo ya terminé Ok Ya puedo quitar entonces No, profeta ¿Ya? Ya casi No, ya casi Página 344, Karen Karen, ¿por qué te gusta ese filtro? Ese fondo Siempre lo pones Profe, ¿me trabo? No No, porque yo aquí ahorita me vi trabo Profe, es cierto que cuando te ves en tu cámara Profe, ya terminé Profe, ya terminaron Profe, ya terminaron Ya terminaron, ok Vamos para allá entonces Ya, profe Vamos a ver Cómo quedaron nuestras respuestas Página Página 344 Bueno, voy a dar un momentito Activa, profe Ahí estamos en ciencias, ¿verdad? Aquí Voy a dar un momentito más Para quienes No han terminado Los que ya terminaron Pueden ir avanzando con el punto 6 Ir copiando las preguntas En el cuaderno Y la vamos a responder Vamos a responder todos juntos Hay En las 6 O de contestos En las siguientes preguntas Hay 2 Que Que creo que Esas son para Para cosas que Vamos a saber Más Adelante No sé por qué lo pusieran Lo de ¿Qué hay para ser Gintus en el cielo? ¿Qué le damos A las tiendas En la zona mía? Yo no sé de eso Por eso lo vamos a responder A todos juntos Yo les voy a dar la información Por acá Pero Pero lo vamos a hacer En el cuaderno En el cuaderno El título es La luna y los enquiles Justo ayer Estábamos jugando Mi papá Con el diccionario De Lo abrir Y cerrar Y abrir el cenar Y justo Recuerdo La palabra Equinoccio Y Y es cuando Los días y las noches Tienen una Una duración Similar No Que Sí Similar Pero A veces es cuando La noche Tarda más Ah no Sí, sí Es similar Porque cuando estar mal Tarda uno más Y otro menos Entonces En el equinoccio Es cuando Tarda igual Las dos El título Es este de aquí En la lección ¿Con cuántos reglones Dejamos De las preguntas? Con dos Mande Este Vamos a investigarlas Con nosotros mismos No No Ahorita vamos a Vamos a ir contestándolas Primero Escriban Todas las preguntas Ok No La del 5 El punto 5 Ah La del 5 Es un ir Ah Muy bien A ver ¿A quién Tengo por aquí? Justin A ver Es un factor Que determina Las situaciones Del año ¿Cuál es la respuesta Justin? Justin Justin Yo estoy Escribiendo Las preguntas ¿Me oyes Justin? Justin ¿Me oyes? ¿No? Sí Estaba Estaba En el baño Perdón No hay problema Héctor Justin ¿Puedes utilizar El chat Hijo Justin Abel ¿Puedes utilizar El chat Si no te funciona El micrófono? Profe Estación Estamos en la página 344 Justin Es un factor Que determina Las estaciones Del año ¿Con cuál Uniste? ¿Señor ¿Señor de ¿Señor de Esa es la primera, mi amor A lo que me refiero es ¿Qué forma tiene la tierra? No estoy diciendo la pregunta ¿Profe, lo puedo decir? Permíteme, Rodrigo Es que acá tengo muchas camaritas apagadas Y solamente me voy a cerciorar Que están conmigo César y Ayr César y Ayr No la tienen, Justin Te voy a invitar, hijo, a que sigas las actividades ¿Ok? Estamos en clases César ¿Con cuál uniste? Es un factor Que determina las estaciones Del año No lo he hecho, profe Pero si estás en la página César, si estás en la página El que profe hace ratito Bueno, ahorita Antes Este Fue al baño Te pregunto ¿Estás en la página, hijo? ¿Sí sabes lo que estamos haciendo? ¿Sabes en qué materia estás? Sí, si está en el libro Ponoce la página ¿Sabes en qué materia estamos, César? Español No, mi amor No estamos en español, César Estamos en ciencias naturales De la misma manera Te invito, César A que estés aquí en clases Que estés escuchando Y estés siguiendo las actividades ¿Sale? Página 344 De tu libro de activas, César Abre tu libro Y vamos a contestar Estas preguntas Estas actividades Profe Permíteme, Rodri Permíteme Ahorita te doy la palabra Aarón Yeshu Aarón ¿Con cuál uniste, Aarón? Estamos en la primer En la primer definición ¿Con cuál uniste, Aarón? Es un factor Que determina Las estaciones Del año Por eso les invito A que mantengan Su cámara encendida De esa manera Por lo menos Yo los estoy viendo Sé que están ahí Sé que me están escuchando Rodrigo Te escucho, Rodrigo La primera Es Primavera Es un factor Que determina Las estaciones Del año Primavera No de la pregunta No de la De la pregunta De la pregunta ¿Qué forma Tiene la tierra Primavera? Lo de Lo de Comienza El 21 de marzo Esta temporada Ahí es Primavera Ok Vamos a ver ahorita Es un factor Que determina Las estaciones La última Profe La última La inclinación Del eje terrestre La inclinación Del eje terrestre Eso es Sammy Sammy Ya me había compartido La respuesta Por el chat Con la que voy a unir Mande Marley Lo teníamos que hacer Con color O con lápiz Es con lápiz Marley O con color Lo que tú gustes Héctor Te escucho Profe Verano Es Conocido También Como Antio Es Pensar La Es La última Profe La última Es correcto El verano Conocido También Como Estío Empieza En el Hemisferio Norte El 21 De junio Es la temporada De mayor calor Michelle Otoño ¿Con cuál va Otoño Michelle? Rodrigo ¿Tienes tu micro abierto? ¿Septiembre? ¿Dónde está Septiembre? O En el segundo Ah, en el segundo Ok Bien Comienza el 23 De septiembre Es la temporada En que las hojas Se marchitan Y caen De los árboles El clima Se hace templado Y los días Y noches Tienen la misma Duración Yo, 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 yo Invierno Marley ¿Cuál es invierno? Yo, profe, yo, profe Es el de abajo Del comienzo del 23 Es da inicio El 21 de diciembre Muy bien Yo, profe, yo, profe Yo, profe, yo, profe Da inicio El 21 de diciembre Es la temporada En la que más En la que hace más peligro Yo, profe Las noches son más largas Que a los días Permíteme, Jimé Ismael Kevin Ismael Primavera ¿Con cuál es primavera? Primavera es con el primero Comienza el 21 de marzo Es la temporada En que empieza a Reverdecer Muy bien, Ismael Comienza el 21 de marzo Es la temporada En que empiezan a reverdecer Los árboles Plantas y flores Te hagan un frío Y comienza el calor El día y la noche Tienen la misma duración Jiménez ¿Qué son equinoccios? ¿Qué son equinoccios? Arrima, profe Equinoccios Momento Donde los rayos Solares Se encuentran En el mismo plano Del ecuador terrestre Y los días Y las noches Tienen una duración Similar Muy bien ¿Qué, profe? Y, Noemí El último Está muy fácil Solsticios ¿Qué son? Fenómeno Que cambia La duración Del día Y de la noche Se debe A la inclinación Del eje De la tierra Gracias Muy bien ¿Tenemos nuestras preguntas Ya en nuestro cuaderno? Sí Yo sí Muy bien ¿Qué forma Tiene la tierra? ¿De dónde? Ahí lo ponemos Profe Profe, ahí lo ponemos O lo ponemos En el cuaderno En el cuaderno Esto debe estar En el cuaderno No, no lo ponemos No, no lo ponemos No, no lo ponemos ¿Qué forma tiene la tierra? No es redonda Ovoide 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 ¿Qué significa que sea Ovoide? Ovoide Que en los polos Está como achatada Y extendida En el cuaderno Está desgastada Profe Muy bien Muy bien Por Ustedes 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 lo acaban De contestar Ahorita La inclinación Del eje terrestre Exacto Aquí está Es un factor Que determina Las estaciones Del año La inclinación Del eje terrestre ¿Qué era para los egipcios El cielo? Ok Esto ustedes No lo tienen Porque no lo hemos visto Para responder Las siguientes preguntas No nos va a alcanzar El tiempo Pero por lo menos Vamos a ver ¿Qué era para los egipcios El cielo? Era el hincierno Capaz Y el hincierno Para ahí No sé qué buena El Dios Es que Era Ra O sea Cuando la anochecía Ellas creían Que la serpiente No me acuerdo Su nombre Este Ponía Luchaba Contra el sol Ra Y cuando Al otro día Cuando amanecía Era porque había ganado Ra Ok Bueno Sigan conmigo Sigan conmigo La lectura Vamos a encontrar La respuesta Que era para los egipcios El cielo Ok Los astros En la historia humana En el neolítico Aquí no hay ninguna página Esta información La tienen ustedes En su libro En el neolítico Del 7000 al 4000 Antes de Cristo A causa de un cambio climático A causa de un cambio climático global Grandes zonas de la tierra Quedaron desérticas Y por eso La población Nómada Se agrupó En torno De zonas fértiles Con el tiempo ¿Cómo se explicaban En nuestros antepasados Sucesos como el día La noche Y las estaciones del año? La curiosidad La curiosidad Y fascinación humana Respecto del cielo El sol La luna Y los astros Llevó a nuestros primeros antepasados A realizar observaciones De los cuerpos celestes Y a concluir Que parecía moverse En forma regular Tales observaciones Y descripciones exactas Dieron lugar a la astronomía Y la utilidad De este conocimiento Les dio la posibilidad De medir el tiempo Y de orientarse Al viajar Sin embargo Los hombres Entonces Asociaban los astros Y sus Y sus fenómenos naturales A fuerzas sobrenaturales Que no podían Explicarse Y entonces Los adoraban Como dioses De ahí El dios sol El dios de la lluvia O la diosa luna Para los egipcios Por ejemplo El cielo ¿Qué era? Era una cena Por donde viajaban Y marcó El sol Y la luna Y las estrellas Y el dios sol Pero bueno No tenemos La diosa luna ¿Dónde tenemos La perra luna? ¿Dónde el mundo? Acá tenemos La respuesta De qué era El cielo Para los egipcios Así es Para los egipcios Este profe Donde La segunda Que usted Era de la La inclinación Del eje terrestre Lo que tienes Arriba Es lo mismo Entonces La respuesta De la pregunta Sería Un océano Un océano Por donde viajaban En barcos El sol La luna Y las estrellas Hasta ahí Puede ser Nuestra respuesta Hasta estrellas Un océano Y el dios sol Llamado Ra Era considerado El creador Del mundo Sin embargo Su principal Aportación A la astronomía Fue la construcción De un calendario Lunisolar De 365 Punto 25 días Bueno Hasta acá Dejamos Las preguntas Las vamos a terminar De contestar La siguiente clase Nos vemos Adiós Profe ¿Cómo Acá Nuestra página See you now